Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero mostrar las compras de esta vez. En esta ocasión son compras en Sam's Club y son muy poquitas. Ya que ahí nos gusta comprar solamente como... Pues, cosas que necesitamos en más cantidad. Como, bueno, vamos a comenzar con el papel higiénico. Nos gusta comprar esta marca, el Pétalo Ultra Care. Y, bueno, les voy a estar dejando los precios acá por un costado para que vean cuánto sale. Este contiene 40 rollos con 247 hojas dobles. Nos gusta la calidad de este papel, el precio y aparte huele muy bonito. También ahí compramos... Siempre compro este suavizante de telas que es el Ensueño. Este es de 10 litros... No, perdón, es de 9 litros. Y el aroma es frescura primaveral. No es cero enjuague, por eso siempre me gusta este. Aparte de que tiene muy buen precio y de que es origen vegetal. Y también compramos estos 12 packs de gelatina. Son sin azúcar y es de la marca ART. También esta... Pues esta más que nada le gusta a mi esposo. Y también están muy ricas a pesar de ser sin azúcar. Están súper buenas y tienen todos los sabores que ven aquí. Este... Hay limón, pera, manzana, toronja, guayaba, mango, jamaica. Este... Y todas están súper ricas a pesar de ser sin azúcar. Y por último, también compramos esta leche. En esta ocasión compramos la de coco. Por lo general compramos la de almendra. Pero en esta ocasión quisimos probarla de coco. A ver qué tal sale. Y esta es de la marca Calagua. Contiene 6 envases de un litro. O sea que en total son 6 litros de leche de coco. Y pues bueno, estas fueron todas las compras en esta ocasión. Espero que les haya gustado este video. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. Chau.